Hoy tenemos que hablar de Marlene, o mejor dicho de Marlina, porque es hembra A ver, te explico, científicamente los peces payaso macho cambian a ser hembras cuando pierden a su pareja Es una broma punk Y justo eso es lo que pasa en la película Su cuerpo tarda dos años en convertirse, pero su mente lo hace de inmediato Y todos me van a decir, hoy es una película Nah, 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 nah El mismo director dijo que hicieron la película científicamente precisa Oh my god Así que no hay excusa Incluso es muy probable que Marlene no buscaba Nemo solo por ser su hijo Sino también para hacerlo su pareja Wey, no Perdón, pero si yo me arruiné la infancia, no podía ser el único